¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y entonces se ha conectado al más allá a través de los paquetes de Alex y de Benito. Siento. He visto sangre humana. Esto es cosa del CMI. Quieren quitarme del medio. ¿Sabéis de sobra que no puedo mentir? ¿Me remonto? No. Ah, claro. Vosotras, como sois amorales, no tenéis ningún problema. Cuando aterricemos, lo mismo se parte el avión. O explotamos, que esas otras. Tenemos algunos problemillas. Problemas muy serios, la verdad. Y estamos viviendo por el video. ¿Qué le habéis puesto a este cóctel? Unos sobrecosos de mezcalinas. A ver qué hubiera sido de tu vida se lo hubiera pedido yo por ti. ¿Ah, sí? ¿Qué pedías? Pues mira, que dejaras las drogas, el alcohol y los cuartos oscuros. Eso pedía. ¿Qué le habéis puesto a este cóctel? 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 Amén. ¿Qué le habéis puesto a este cóctel?